Y el nuevo sencillo que es muy diferente a todo esto, que es un Latin Pop. Lo hicimos con músicos, amigos colombianos, venezolanos, buscar esa frescura, ese toque que tienen ellos en la música latina. Y es lo que venimos a presentar. Fue así. Quise apostarle a mi carrera a hacer un cambio diferente, porque yo hacía mucha balada, balada romántica, y en este caso en algunos temas. Esta canción yo la compuse para un artista mexicano que aprecio mucho y que mi parte favorita es que él la cantara, porque hasta tiene el timbre de vocera para Alejandro Fernández. Cuando yo se la canto a mi productor me dice, no, grábala tú, es una canción muy bonita, pero vamos a darle un toque fresco, un toque de alegría, como lo traen esos acordeones colombianos, que el primer tono sabes que es un tono alegre. El quinto material discográfico ya llevo más de 10 años de carrera. Este es el quinto material en el cual estoy muy contento, porque cada disco ha sido una etapa diferente. Este la he disfrutado mucho bajo la producción. Y una madrina que quiero mucho, que es parte fundamental de este disco, que es mi querida Marisela. Simeana trae un tema que le compuse a mi madre y a mi abuela. A mi abuela hace dos años la desahuciaron, nos dieron pocos años de vida, yo quería darle las gracias por cuidarme, gracias por ser parte fundamental de mi vida, tanto también a mi madre por darme la vida. Y hago una canción hermosa que se llama La Mujer Perfecta, que viene en este disco. Yo estoy como Ángel Melo Music en Facebook, es mi fanpage oficial. Estoy como Ángel Melo Oficial en Instagram, y en Twitter también como Ángel Melo. Y buscarme en Google también Ángel Melo, estamos en YouTube también, que son videos muy padres que hemos hecho. La doctora, mi maestra, mi juez.